Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a De Todos Juegos. El día de hoy vamos a darle una segunda oportunidad al Kraken Anciano. Porque la verdad es que la primera vez que lo jugué no me convenció mucho, a decir verdad, por los poderes y por ciertas capacidades, o mejor dicho, mecánicas, de este nuevo monstruo de Evolve. Bueno, para probarlo bien, 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 y realmente convencernos acerca de sus características y ver si este monstruo se adapta, digamos, a nuestro estilo de juego, lo que voy a hacer es, vamos a jugar algunas partidas en modo cúpula para enfrentarnos directamente contra los cazadores. Entonces tenemos al Kraken Anciano en fase 2 y vamos a elegir sus habilidades. Tenemos 6 puntos para escoger, quiero mostrarles bien la secuencia, o el mini clip o mini secuencia, de cómo es que funcionan cada uno de los ataques para que tengan una idea más clara, que quizás en el anterior video no quedó así muy clarito. Entonces el ataque rayo nos permite lanzar ese rayo y apuntar a la zona en la que queremos que caiga ese rayo y explosione y haga daño a los cazadores. A diferencia del otro tipo de ataque rayo en el que estamos un poquito limitados con respecto a la zona en la cual podemos elegir que caiga ese rayo con el Kraken original. Tenemos también el misil Banshee que, digamos, nos permite lanzar una especie de misil o una bomba que luego revienta y hace daño a una buena cantidad de enemigos. A diferencia pues de las minas Banshee que tenía el Kraken original, que eran unas minas que podías dejar en el piso y que simplemente las dejabas, las colocabas y como que perseguían a los enemigos y explotaban. Después está la cadena de rayos. Está interesante este poder de la cadena de rayos porque basta con que le caiga a un enemigo y este esté cerca de otro enemigo para que se forme una cadena de rayos así, como un trueno así de lo Pikachu. Así que cae el rayo y los electrocota todos, algo así más o menos. Esa es la cadena de rayos. A diferencia del Kraken original, cuyo poder de rayos, no recuerdo cómo se llama, solamente afecta a un radio a la redonda del Kraken. En esta cadena de rayos me parece que puede tener una mayor efectividad. Solamente hay que ver cómo probarle, cómo utilizarla a nuestro favor. Tenemos también la espiral de la muerte, que es como un rayo que se queda activo y todo lo que esté ahí, todos los enemigos que estén ahí recibieran un daño tremendo. A diferencia del tornado que tira el Kraken original que los lanza por los aires a los enemigos. Entonces vamos a gastar nuestros seis puntitos. Estamos en el modo cúpula, vamos a gastar dos acá, dos acá, dos en la espiral de la muerte y tenemos esos tres poderes. Como es cúpula, vamos a enfrentarnos directamente con los cazadores. Entonces vamos a ver que podemos elegir quizás daño, aumentar el daño. Sí, probablemente, porque a mi parecer, por lo que he estado probando en las anteriores partidas, el Kraken anciano hace bastante daño. Bueno, vamos a pelear contra Emmett, el sargento técnico Hank Abe y Blitz Markov. Es, recuerden, una batalla en modo cúpula. No recuerdo cuántas partidas tenemos que ganar, cómo lo he configurado. Me parece que le he puesto para ganar por lo menos tres partidas. Entonces tenemos para practicar y entrenar un poco con este nuevo monstruo de Wolf. Está genial, la verdad, en el anterior video que les mostré me pareció interesante. Es muy parecido al Kraken original, pues obviamente es el Kraken, pero más viejito. Los poderes esos sí cambian y, bueno, un poco el look del monstruo también cambia. Es como que lleno de rayos y truinos, ¿no? Lo cual está genial. Entonces, vamos a comenzar la batalla. Esto es, digamos, un enfrentamiento directo. No hay nada de que a evolucionar, ni nada de esas cosas por el estilo. Aunque sí, pues hay ciertas técnicas que podemos ir aplicando para poder... Acá voy a dejar una bombita. Vamos a ver qué pasa si les cae. Nada. Ok, vamos a tirar una... Una misil Banshee. Le cayó, sí, le cayó. Vamos a ver si podemos tirar esta bomba. Vamos por acá. Listo. Ajá, un rayito. Blitzmarkov está... Vamos a ver una bomba. Vamos a escondernos por acá. Pero Emel está curando a todos, así que... No, ya nos estamos fregando. Miércoles, no. Vamos a darle a uno, aunque sea a Blitzmarkov. Muere, muere, muere. Muere, muere. Nos están dando de alma. Ah, ese rayo fregado. Ajá. Ese rayito fregado. Ahí. Ajá. Hay que evitar de que... Oh, lo revivieron. ¿En qué momento lo revivieron? A Blitzmarkov, maldición. Estamos, pero hasta las patas, ¿ah? Qué paliza nos están dando por esto. Vamos a ver si podemos hacer algo. Y no creo que pongamos a hacer nada. Muere, 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 maldito. Ok. El sargento técnico Han. Muere, maldito. Un rayito. Pero estamos bien fregados, ¿ah? Porque podemos hacer mucho. La verdad es que sí nos siguen dando de alma. Lo que quiero es saber si podemos... Recuperar un poco de energía. No, ya estamos fregados. Estamos fregados. Qué importa. Vamos a... Vamos a iniciar nuevamente otra batalla. Y ahí sí... A concentrarse un poco. Porque estamos haciéndolo, pero terrible. Vamos a ver... Estamos un poco desorientados. Con el Kraken anciano. Pero vamos a tratar de volar. Y tratar de usar esa ventaja. Mejor dicho, esa característica... Para nuestra ventaja. Ok. Están aquí los cazadores. Están cerca. El que cae tú. Ajá. El sargento técnico. Ah, miércoles. Me quedan... Me quedan... Me quedan atrapados. Eso es lo fregados. No pueden moverse. Miércoles. Ya. Esta vez que vamos a darle a Emmet con todo. Vamos a volar por acá a Emmet. Muere, muere, muere. Vamos a ver. Ya matamos a uno. Falta abrir más cop. Ok. Están acá. Listo. Desvallo para ti. Acá. Vamos a tratar de matar a este para que no... No reviva. Listo por acá. Y está disparando por acá. Vamos contra el blitz. Backup. Acá. Ok. Quedan dos. Y nos queda el sargento técnico Hank. Que sí nos ha fregado bastante, la verdad. Ok. La bombita. Y listo. Bueno, vamos uno a uno. El monstruo Kraken anciano ha ganado la segunda batalla. Nos quedan... Me parece que dos batallas más. Esta es la verdad que está un poco difícil. Porque esta combinación de cazadores está bastante letal. Uno te atrapa y el otro te tiene el rayo. Así que está bien fregado. Vamos a ver cómo podemos resolver esta dificultad. Tratando de volar. A ver por acá. Y ver cómo podemos enfrentarnos bien a ellos. Ajá. Una bomba por acá. Vámonos, vámonos, vámonos acá. Un rayo para ti. Listo para ti. Un rayo. Toma Hank. Ok. Muere, muere. Vamos a darle a Emmet. Con todo primero. Ya está Emmet. Ajá. Listo. Le dimos a Emmet. Aquí. Vamos acá. Muere, 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 muere. A ver, vamos a ver si podemos dar a Emmet de una vez. Para que no lo puedan revivir. Es algo que sí me interesa. Este rayo está bien por acá. No importa. Estamos. Vamos a darle a Brit Markov. Acá. Ya usó su escudo, su maldito escudo. Vámonos acá. ¿Dónde están los demás? Aquí están los demás. Vamos por ahí. Me han ralentizado. Eso está fregado. Maldito. Muere, muere. Un rayito para ti. Vamos a ver si comemos algo por acá. Vamos a ver si comemos algo por acá. Un poco de escudo. Vamos a tratar de comer acá. Come, pues. Come, pues. Niño. Niño. A ver. Come, come, come. Cómete la comida que está acá y recupera tu escudo. Vamos por Hank. Está bien fregado este tío. Muere, muere, maldito. Y ahora vamos por Markov. Vamos a ver cuál es. Vámonos acá. Que está con su escudo. Que se le vaya su escudito. Y le vamos a dar de alma. Listo. Toma, toma. Y toma tu rollito. Listo. Listo. Segunda batalla ganada. Nos falta, creo que, una más para poder ganar este encuentro. Está súper genial el look del Kraken anciano. Pero está interesante. Ya más o menos le voy agarrando el gusto. Mejor dicho. Bueno, sí. Estoy notando el gusto a sus poderes. Que en el fondo están un poquito complicados. Pero también con quién me enfrento. O sea, con la gente con la que me estoy enfrentando así. El asunto está bien complicado. Vamos a ver por acá. Vengan. Vamos a ir. Quiero ir por Emmet. Quiero ir por Emmet. Ir por Emmet. A ver. Muere, muere, muere Emmet. Siempre es bueno ir por el médico para que no curen a nadie. Listo. Y nos quedamos acá cuidándolo. Una bombita más para ti. Hay que morir. Hay que matarlo una vez. Muere, muere, muere. Ya, listo. Y en la que ya acabamos con él. Vamos a por el resto de amigos. Ajá. Antes de hacer el técnico. Están fregados. Acá muere malditos. Y listo. Vamos a tirar su bombita. Queda Abe. Ya. Y nos queda Blitz Markov. Aquí. Oh. Se me escapó la bombita. ¿Dónde está Blitz? Blitz. Ven para acá. Así. Así. Ven para acá. Puro rayo. Puro rayo. Así. Puro rayo. Ahí está. Listo. Con mucho cariño. Ya. Ok. Está genial. Más o menos ya estamos encontrando ritmo al Kraken anciano. Y a combinar un poco los poderes. La idea es lanzar tus misiles para que exploten. Luego le lanzas tu rayo para que... Así como de yapa. Y vas y le pegas con todo. Está genial. Vamos a probar una partidita más. Estamos agarrando ya más o menos... Digamos, este... El gusto al Kraken anciano. No sé. Ustedes me dirán qué les parece. Si está divertido este nuevo monstruo. Lo que sí me sorprende es cómo pega. Pega fuerte. Pega duro. Este Kraken... A pesar de que es viejito. Es un Kraken anciano. O sea. Imagínate pues, ¿no? Es un abuso. Vamos a ver ahora cambiar un poco de estrategia. Este... Pega fuerte. Es lo que me sorprende. Voy a combinar ahora cadena de rayos. La espiral de la muerte. Voy a darle uno. Y vamos a ver. El misil Banshee me ha parecido bastante genial. Pero vamos a darle dos, dos. ¿Ok? Y dos puntos al ataque rayo. Mantenemos esto así. Y la bonificación de daño me parece que la mantenemos. Para poder pegar duro en el modo cúpula. Bueno, vamos a pelear contra Ball, Bucket, Jack y Torvald. Vamos a ver qué tal nos va contra este equipo de cazadores. El primer equipo estuvo bastante complicado porque... Mientras uno te atrapaba, después el sargento técnico Hank te lanzaba esos rayos. Que la verdad es que te aniquilan un montón de escudo y un montón de vida. Pero a pesar de todo hemos podido resolver efectivamente la partida. Vamos a ver qué tal nos va ahora. Ya con un poquito más de experiencia con el Kraken anciano. Vamos a ver qué tan divertida nos puede salir esta batalla. A ver, Kraken. ¿Dónde están los... ¿Dónde están los cazadores? A ver, ¿dónde están los cazadores? Están por allá, ¿no? Ya lo veo. Lo que quiero es buscar al médico. Ajá, listo. Vamos a volar por acá. Listo. Ah, genial, ¿viste? Vamos a darle Ball. ¿Dónde está Ball? Así, ¿ves? Uy, genial. ¿Dónde está Ball? La perdí, la perdí. Listo. Aniquilamos a Ball. Listo. Vamos a comer un poquito por acá. Come, 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 come. Vamos a tratar de aniquilar una vez a Ball por acá. Vamos a tratar de aniquilar una vez a Ball por acá. Vamos a tratar de aniquilar una vez a Ball por acá. Listo, un rayito por acá Vamos por acá Para Jack ¿Dónde están? Ajá, va aquí, vamos a darle bucket Listo bucket Aquí, aquí, eres mío bucket Hola amigo, ya estás Ya estás Listo, un rayito para ti Una bombita para ti Y nos queda Torval Para acá, bomba Uh, no, se fuiste Para ahí para ti Listo, ah, escudo, ¿no? Vamos por acá Vamos por acá Mejor nos vamos por acá Aquí Listo tu rayo Listo, quemado Ganamos la primera partida con el Kraken anciano Este equipo de cazadores Está bastante sólido, pero Hemos podido ganar la partida Vamos ahora en la segunda batalla Y a combinar los poderes de nuestro Kraken A ver, vamos por acá Siempre, siempre Tratarse de Hay que tratar de enfocarse Acá, acá está Val, 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 val Val, 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 val Ataca sorpresa Ataca sorpresa Bombita, bombita Rayos X Pum Listo, quemada Val Al token nomás Ese Torval, ¿cómo pega? Dios mío, pega duro Maldito Torval Ok, ok, ok Hay que tratar de matarlo antes de que Ok, vamos por acá Tenemos a Jack Listo Vamos por acá Listo Listo, muere Jack Rayo, para ti Nos vamos contra Torval Torval, muere ¿Dónde estás, amigo? Ya, listo Acabamos con los cuatro cazadores Qué batalla Vamos a ver por la última batalla Vamos a ver si lo podemos ganar Está genial Miren cómo está el Kraken anciano A pesar de que es anciano Da muy buena pelea Vamos a ver Comenzamos cargando Por acá Hay que esperar a los cazadores Siempre a mí me gusta ir por el médico primero Ah, el médico está ¿Dónde están los muchachos? Listo Jack Bien por acá Bien por acá Vamos a tratar de darle con todo a Jack Se acabó Se acabó la partida de aquí, Jack ¿Dónde está el resto? Acá estaba él Vamos back it Tratar de matar Si se puede Ah, ajá Esta está Val, ¿no? Listo, Val Vale Vale, Val Vale, Val Oh, por Dios Se ha fregado Sí, ahí Dale, 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 dale Acá Aquí está los Val Miércoles Vamos, Val ¿Por qué no mueres, Val? Ya Ahí están los dos Está Torval Ya estamos fritos Fritos pescaditos Nos ha matado Falta de visibilidad No pudimos encontrar a Val de frente Un poquito de confusión Pero ok, no importa Vamos a la siguiente pelea Esta vez nos ganaron los cazadores Bien ganado Bien ganado Nos dieron fuerte Y Val estuvo Un poco oculta En esta partida Voy a ir por acá Ok, aquí Vamos por acá Vamos por acá Vamos Muere, muere, muere Aquí, dale, dale Vamos, vamos, vamos Listo Esta que sorpresa Ok, ok Vamos a tratar de matar a Val de una vez Ya, listo Comemos ¿Se puede comer? ¿Come? No podemos comer Caramba Vamos a darle Torval Una vez Esta por acá Vamos Ah, se puso su escudo Maldito Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos por acá Que se le vaya ese escudo Que ahí no se le va el escudo ¿No? Aquí No puedo avanzar por acá Listo Listo Matamos a Torval Nos quedan dos Aquí, estamos aquí Vamos a ver si comienza un poco Y Muere, muere, muere Vamos a Jack Listo Listo Y aniquilamos A los cazadores Está Bravazo Bueno Segunda oportunidad que le damos Al Kraken anciano Y no No nos ha decepcionado Hemos ganado las dos partidas Espero que se hayan divertido amigos Aquí dejamos este videito No se olviden de suscribirse Si les ha gustado Y quieren ver más videos de Evolve Dejen un me gusta Si es que les ha gustado Si no Comenten Conmigo se da Hasta la próxima amigos Saludos Mico 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 Mico